Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Esta semana pasaron muchísimas cosas y este tema lo vamos a tocar con delicadeza porque es un tema que incluye a la familia, pero también incluye ciertos delitos tecnológicos, electrónicos y habla específicamente que no es la primera vez que sucede un altercado entre Santiago Matías y Chedi. Y arranco porque ustedes saben que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, han venido confrontándose por Chelsea en el sentido de que Chedi dice que la hija hace música limpia, pero hemos visto los versos de Chelsea y tampoco son tan limpios, que no hace controversia, pero ella creó una controversia con Nino, como que estaban saliendo junto Nino, tenía un casado con una bebé. O sea, de una manera u otra, ella ha escupido para arriba y la saliva, de cierta manera le ha caído en la frente. Entonces Santiago siempre le ha intentado decir, bájale con los urbanos, bájale con esto porque tu hija es urbana, no es nada personal con ella, pero le afecta su carrera porque la tasa de rechazo de su mamá lamentablemente se refleja en la hija. O sea, eso es sentido común. Pues bueno, el fin de semana publican una foto donde supuestamente Sara Chari, la esposa de Santiago con un moretón en el ojo, Wilkie Meta hace un estudio en Google y señala que la foto, pues no es una foto con veracidad, es una foto sacada de una imagen de violencia de la mujer, a lo que Chari hace esta siguiente publicación en sus redes. Yo he decidido dormirme temprano porque trabajo mucho en la semana y el teléfono no ha dejado de sonar, di que con una foto mía, di que con un ojo abollado, que no soy yo, ustedes lo van a ver, que apareció en Google, ok, que puse a nuestro colaborador a buscarlo en Google, apareció, lo van a ver ahora. Lo de Chedi es personal con Santiago. A Chedi nunca le ha importado el bienestar, di que mío, ni que no sé qué. Lo de Chedi es personal con Santiago por lo de la ley de cine. Vamos a ponerlo claro. Chedi me tiene bloqueada desde el primer día que yo saqué Instagram. Ella, yo nunca le he comentado a esa señora, nunca le ha importado a esa señora, me tiene bloqueada y ahora di que la más defensora de Charil y la... Señores. Hay otro video, hay dos. En fin, señores, en mi casa hay cámaras, miren, con audio. La única que tiene acceso a esas cámaras soy yo, Santiago Polvago, nunca ha querido descargar la aplicación para yo darle acceso. Yo nunca me dejaría poner la mano de nadie, ok. De verdad, Chedi, has caído bajo por querer arruinar a Santiago. Has perdido toda credibilidad. Un tal Manolo diciendo que yo estoy interna en la clínica Abreo, yo estoy en mi casa, que parece una clínica porque todo es blanco, pero estoy en mi casa. En fin, señores, en mi casa hay cámaras, miren, con audio. Entonces, lo último es, bueno, este videíto para que Carlos lo inserte en YouTube, donde se ve que él busca la imagen en Google, pone la palabra violencia de género y pues sale esta imagen. A lo que el pie de la foto, Santiago publica en su Instagram, varias figuras tienen días con una campaña en mi contra, queriendo hacerme ver como que se ha cometido una violencia de género en contra de Charili. Si deslizan la imagen, pueden ver como Chedi García se ha hecho eco de una información falsa de Google por dañar mi reputación. Por años, he dicho que mis abogados los tengo para hacer negocios y estar al día con todas las leyes, pero anuncio de manera oficial que voy a someter a Chedi García por acoso, daño a la moral mía y daño a la moral de mi familia, así como delito electrónico. Son decenas de videos y publicaciones que tengo como evidencia donde ella cuestiona mi patrimonio, me acusa de negocios ilegales y hoy tendrá que demostrarme en los tribunales. Hay algunos comunicadores que estaremos evaluando las medidas legales para poner ejemplos. Gracias a Wilkin Meta por enviarle el video de Google y saludos a su abogado Manuel Bordas, que se hará gran trabajo en ese proceso legal que se le aproxima. Charili también puso una publicación. Qué pena que Chedi haya tenido que recurrir a todo esto porque tiene algo personal con Prince Matías. Gánale trabajando, Chedi. No hablaré mucho. Solo diré que estaré demandando. Se acabó el relajo. Chedi lo que puso textualmente en la foto fue publica como el ojito y pone, Dios mío, ¿será verdad esto? Exacto. El ojo lacerado. Estoy detrás de esta información y de ser cierta, espero que las autoridades pongan un ejemplo con papá boquilla. Nunca he tolerado el abuso y esto me indigna porque es una persona que se ha burlado de las autoridades. Somos muchas las mujeres del medio que este satánico ha maltratado verbal y emocionalmente, a palabras hirientes y respetuosas burlonas, hasta el punto que decidí por mi cuenta propia hacerle justicia utilizando los medios que puedo. Mis redes, el karma se acerca boquillita. Después también hizo otra publicación. Adelante, porque yo no la tengo bloqueada. Dice, vive levantando calumnias, replicando mentiras. Y el día que publico una noticia, que ya han publicado varios medios, te pones sensible y vas a demandar a tu foco de atención. Yo. Parece que recibir de tu medicina sabe desagradable. ¿A qué sabe? Me debes muchos años de cárcel entonces. La justicia está en deuda conmigo por toda la difamación que me has dado. Los atropellos normalizados con la con esta jungla de sociedad donde no soy ni seré jamás tu víctima. Hablamos pronto. Papá boquilla y dice jode conmigo para que me conozcas, para que me acabes de conocer. Tú sabes que viendo este tipo de publicación, es algo ya muy personal y una persecución de ambas partes porque hay que ser imparcial. Yo entiendo que Chedi tiene que bajarle y Santiago por igual. Tú sabes que hay personas que tienen como ese detonante que tú le haces así y explota. Y Chedi es en Santiago. Aunque tú no lo creas. Sabemos que ella ha hecho varios comentarios donde él está diciendo que el tipo que explique cómo él saca tanto dinero, cómo él lo hace y lo llevó al terreno del publicar el monto que él recibe por YouTube. Sabemos que lamentablemente Chedi. Pero tú viste quién empezó. Sí, ella. Siempre ha sido ella. Recuerda que en las redes sociales existen tres personas. Watson con el respeto que se merece. Está Chedi García. Está Fausto Mata. O sea, son tres personas que son figuras que en verdad en vez de nosotros sentirnos orgullosos porque son emblemas dominicanos, hoy en día lo vemos como chismoso. Enfóquese en lo suyo. Entiendo que hacer ese tipo de campaña sobre una familia y poner en tela de juicio, eso no está correcto, Chedi. Tienes que enfocarte en lo tuyo porque ese delirio de persecución te está poniendo a divaria. Entonces, mami, ¿qué pasa? Suelta eso. Mira, ahora van a tener que gastar dinero, van a tener que gastar tiempo y hacer todo porque te metiste con la tecla que él siempre ha dicho, que es Chari y su familia. Yo entiendo que cada famoso juega un papel en los medios. Si usted es comediante, no haga farándula. Entonces, cuando tú haces farándula y quieres estar metido en todo, va a llegar un día que vas a chocar con la puerta. Yo entiendo que chocaste con la puerta y ahora te toca. Actívate y excusa me que te interrumpa. ¿Quiénes son los mejores comediantes ahora mismo aquí en el República Dominicana? Para ti. Comediante ahora mismo, que está un poco difícil porque es que no hay... Hay un lucido, ¿no? María Tabárez, Daniel Luciano. Pero termina la idea. Exacto. Entonces, entiendo yo que llegó el momento de tú tanto hablar, llegó el momento de chocar y ahora te toca enfrentarte. O sea, que vas a aprender una lección de esto, de no estar metiéndole tanto al bloque sin necesidad porque nadie te llamó en ese post y investiga antes de publicar largo. O sea, no publiques nada antes de... O sea, investigar. Siendo una comediante con larga trayectoria, llevarte de la mague porque simplemente tú tener algo con esa figura, sabemos que tú y él no se llevan bien, pero tú ver una noticia así, investiga primero antes de publicar. Porque mira, ahora tengo un problema grande. Inclusive, ella dice, para darte la palabra, y explicar un poco mejor, ella dice, si esto llegara a ser cierto, y mucha gente entiende, ella se está escudando en eso. Se está, entre comillas, escudando en eso, pero como quiera está haciendo eco de algo que no tiene veracidad. Exacto. Y ella es una figura de este país que es comediante. Entonces, vuelve y sale la doble moral. Pero no tiene derecho a opinar. Sí, pero hay temas donde no debe de opinar. Exacto. No debe de opinar porque le hace daño a ella. A eso es a lo que yo voy. ¿Cuál es la bendita necesidad de por qué el hecho de ser una figura y más dedicarse como a la comedia, como tú mismo dijiste, activate? ¿Cuál es la necesidad de hacer noticia de algo que ni siquiera le compete a ella? Porque ahí mismo dijo ella, si es cierto, pues las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, mi amor, pero son las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto. No necesariamente tú, porque además, si tú no sabes si es real, si esa foto es real, y si realmente es cierto lo que se está comentando, tú no puedes subir un post y decir, bueno, si es cierto, porque al final ella tiene un peso, y capaz eso las personas no lo ven, simplemente porque dicen o piensan, bueno, no, yo soy ser humano y tengo derecho a dar mi punto de vista. Claro, tú lo puedes dar hasta en tu casa, con tu familia, pero ya cuando lo haces en redes sociales, eso tiene un peso y trae consecuencias, como las consecuencias que están pasando ahora. Otra cosa que ustedes están como que viéndole a lo mejor, que es una estupidez, pero para mí es bien importante. Cada vez que una persona que entiendo que debe de tener cerebro, porque yo entendería que Chedi era inteligente. Yo también. Yo pensaba que ella era inteligente, porque el hecho de tú empezarte a referir, lavador, boquilloso, ceniza, el boquilloso mayor, mi amor, te estás metiendo con una persona que sabes que te va a devolver para atrás tres veces más duro. Entonces, además, eres una señora. Se supone que Chedi, en comparación, es una persona un poco más de esos que le llaman como de la casta, como más estudiada, más entre comillas. Más profesional. Más profesional que la trayectoria, que la junta, que no sé qué. Que hay que tener el error. Que viene la gente y que no, que la trayectoria. Si usted a mí no me respeta, dice Benito Juárez, el derecho ajeno es la paz. La paz. Entonces, ahí es donde voy. Tú tienes un tiempo que tienes una guerra con Santiago y la hemos pagado todos los que estamos en su plataforma porque, de hecho, yo tengo problemas con Chedi a través de la guerra de Santiago. Desde que yo estaba en Alofoque, la primera temporada, yo nunca había hecho nada a Chedi por trabajar ahí. Ya los del Edificio Rojo son todos así. Y por ahí... Por eso, hubo un enfrentamiento con Jony Estrella cuando fue a visitar la casa de Tamara, que ella enfrentó a Jony y se fueron de mala manera porque ella trabaja en el edificio. Ella la comenzó a cuestionar. Desde ahí, ella tiene una campaña con todos los que han trabajado en el Edificio Rojo. Incluso, ella subió un post hace una hora de todos los que trabajan en la plataforma de Santiago que la han querido acabar, que nadie va a poder con ella. Salgo en la lista. Ella subió una historia, pero en resumida, como que toda la gente que le han hecho daño no han podido con ella. Pero ella debió de investigar. Pero te digo algo, yo no entiendo cuál es el dolor porque ahí se nota un dolor, porque ya eso es personal. Hay un dolor, hay muchas cosas de por medio. Que si yo te dijera, fue, cónchale, Santiago le tocó una tecla y yo te digo, no, mira, se pasó porque tal cosa. Pero realmente ella se ha ido muy personal. Es que se fue el amague de la noticia que salió. No investigó. Porque si Santiago había dicho el viernes o el jueves cuando lo llamaron de Sin Filtro, que ya lo habían llamado de Ministerio Público. De Ministerio Público por estas acusaciones. Y que se ofreció, incluso Charlie subió su historia demostrando que no. Entonces, ¿por qué llevarte del amague? Lo que pasa es que se la tenía esperando bajadita, Santiago. Y le salió mala vuelta. Y le salió mala vuelta. Entonces viene Charlie y dice, mira, yo no sé por qué esta mujer me defiende. O sea, otra cosa. Si tú me tienes bloqueada, tú no quieres saber de mí para que tú me defiendes. Ya no es de que empatía por la mujer no. La más preocupada, pues. Tú sabes qué está pasando ahí. Mira, da tristeza que a veces uno tiene hijos y tiene que pagar la cuota de los padres. Porque Chase actualmente es una niña que tiene tanto talento y por la madre ser tan egoísta, se ha dejado, o sea, está vetada de la plataforma más importante que tiene Latinoamérica, o sea, el Caribe. ¿Por qué? Por una situación personal que tiene con Santiago. Ustedes vienen de abajo. Ustedes los dos han logrado sus metas, ambos. ¿Por qué querer esa persecución? Porque también vemos cuando pasó lo que pasó con el doctor Nastra. O sea, es como una fijación que ella tiene con todo el elenco de ese edificio. Ella. Ay, perdóname, me acabo de acordar de algo. Sí, del cumpleaños. No, lo que pasa es que eso fue la asistente, amor. ¿Cómo se te ocurre? Ay, la asistente. Sí, que se equivocó. Esa misma asistente, sin querer, fue la que publicó en sus redes. Esa asistente, lo vamos a dar seguimiento. Sí. Lo del emoji, como el gif de cumpleaños. La asistente se la mandó. De los años que le cayeron preso al doctor. El error de ella fue hacerle caso a esa foto. De que alguna asistente le puso eso. De que, mira, chequea ahí para que tú veas. Y se fue por la madre. Ella va a hacer declaraciones el lunes que fue la asistente. Porque ella está muy obsesionada con Santiago. Y ella está buscando cualquier periquito para subirlo. Cualquier periquito, cualquier error que tenga Santiago. Ella la está buscando para sacárselo en cara para que él tropiece. Desde que él tropiece, ella va a ser la primera que va a hacer eco del primer tropiezo de Santiago. ¿Entiendes? Pero te digo algo. Es la obsesión que ella tiene con Santiago. Lo que Santiago estaba haciendo, el hecho de no mencionarla y dejar eso atrás, eso estaba muy bien. Ahora bien, es cierto lo que estás diciendo. Ella estaba esperando que Santiago cometiera cualquier error para ella darle. Pero eso le salió como el tiro por la culata. Lo que pasa es que mi amiga no se documentó. Se fue de bruto por la rapidez. Siguiendo con lo que dijo Génesis, ella no fue la que estimó a Santiago como para que no la mencionara más. Ah, también. Entonces, si tú mandas a Santiago, le mandas una estimación para que no la mencione. Una intimación. Una intimación. ¿Por qué tú lo haces? Lo que pasa es que ella entiende que si no menciona el nombre, no hay demanda porque ella le dice boquilloso. Pero ella cometió un grave error porque en los videos anteriores, ella dice, pasa, pasa amor. Ella dice, el boquilloso Santiago Matías. Ya tú designaste el boquilloso en tu eje. El alias. Entonces, tú misma acabas de poner tu huevo. Y tú sabes que, Jessica, viendo eso, da como... Yo no sé si ustedes pueden sentir lo que yo estoy sintiendo. Es como una preocupación porque ella está enferma de la mente. O sea, porque tú tienes una fijación con un ser humano y tú debes decir, ven acá, ¿por qué todo tú lo tienes que extrapolar de una manera extrema? ¿Por qué? O sea, si ese pleito hubiese sido así, ahora quedaste como dice el refrán, pleito y mario mujer, nadie se puede meter. ¿Por qué meterte? ¿Por qué hacerlo? Y en dado caso, que hubiese sido así, sabemos que no estoy... Porque ahorita me juzgan. Y dicen, no, que yo estoy apoyando la violencia de género. No. Tienes que saber documentarte porque él no va a ser tan estúpido de ponerle la mano a Chari cuando él sabe todo lo que tiene en juego de perder. Por favor, sentido común se le llama eso. Yeli, estamos hablando ahorita. Está abierto su micrófono. Hola, mi muñecota. Señores, Yeli, ya llego picando ese contrato donde estaba. Felicidades, mi reina. Señores, todo ha sido bendiciones. Buenas tardes. Yo sabía que se cobra con pulsión la venía. Gracias a la gente. Todo es que llega Jessica en punto se limpia. Yo no entiendo. Oye, es una vaina, es una bendición. No. Dije que el edificio. Aquí también limpiamos. Atención, que ustedes la mayoría no lo tienen. Ah. Gracias al grupo CCN por confiar en nuestro talento. Y a partir de ahora formamos parte de lo que es Jumbo. Las marcas interesadas en los talentos de Jessica en punto. ¿Cojan ahí? Qué rollo, amor. La galleta y que acaban anunciando. Mira. Ni se besita. Vamos a chismear. Vamos a chismear. Ok, estamos hablando, amiga. Oye, porque te pongas en contexto. Ay, qué salón. Y lo que hice. Y salón de la amiga Alba. Y salón de la mitad. Chedi con la publicación de Ya fuera relajo de Chari y de Santiago Matías afirmando que pues eso era real y que entre comillas en ella y que ella se alegraba boquilloso y que tuviera que pagar legalmente. Nosotros hablamos de la actitud específica de Chedi hacia Santiago. No es que Santiago sea un santo. No. Y Santiago es el primer montador de pila que existe, es él. Pero si tú a una persona que sabes que es un montador de pila, que es dueño de la plataforma más importante de este país y de Latinoamérica, le faltas el respeto y le montas y hiciste y jodes y jodes y jodes. Hermana, usted debería ser más adulta y madura y manejarse porque aquí la mayor, la inteligente y la culta, entre comillas, socialmente, debería ser ella. Mira, el tema de la violencia es muy delicado. Pienso que no es para farandulear. Ni para, porque usted no sabe lo delicado que es eso. O sea, usted como comunicador tiene que abstenerse a muchas cosas. Si usted no tiene prueba, usted no puede afirmar. Lo que pasó en ese hogar solamente lo saben ellos dos. Otra cosa, si Chari está siendo víctima, me imagino una mujer inteligente como ella, sería la primera en ir al ministerio y poner una denuncia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es farándula y otra cosa es estos temas delicados. Con eso no se puede jugar. Con eso no se puede jugar. Entonces, me pareció muy extraño lo de Chedi, que agarra y eso, pero también quita los comentarios. Porque si ya lo vas a hacer, me imagino que tiene pruebas para hacerlo, pon los comentarios, juégatela ya. ¿Por qué lo quita? Si nosotros los comunicadores, los que estamos en este medio, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de temas. Eso no es así, a la ligera. ¿Qué tú opinas con relación a esa demanda? ¿Tú crees que Santiago va a proceder? Aunque yo creo que sí. Lo que pasa es que si tú me acusas de algo y yo no tengo pruebas, tú tienes el derecho de proceder. Porque tú no me estás acusando de que yo dije, no, tú me estás acusando o estás dando a entender que yo violé la ley, pero de qué manera. No, y aparte también lo ha llamado lavador, tú sabes. Pero todavía, todavía, cuando hablamos de violencia de género, es mucho peor. Mira, la M, mientras más se bate, más bien. Ella sigue subiendo publicaciones. ¿Todavía? Sigue subiendo publicaciones, pero adivina qué. Le desactiva los comentarios. ¿Pero hay otra? Sí, subió una. Pero te digo algo, yo estoy pensando que eso es una estrategia de Chedi, de verdad. El mencionar a Santiago. Ay, qué gracia. ¿Pero qué va a ganar ella? Para que, mi amor, así ya, sea odio o view o sea lo que sea, pero como quieras, mira como nosotros estamos hablando de ella. Entiendo yo que tiene que ser eso porque ya no hay, o sea, no hay una excusa que tú me digas por qué ella sigue con el mismo tema, ya después que él le dijo que iba a intimarla. Mira, yo estoy viendo como dice, eh, eh, actívate. Ella acaba de publicar, ponlo, ponlo en speaker. Está curándose. ¿Ves? Ya. Curándose, haciendo un personaje de viejita. Ay, ay, el señor se sigue manifestando. Habla, papá. Ay, papá, boquilla. ¿Te descubrieron? ¿Te descubrieron? Ay, ah, no, pero una checha que es eso. Haciendo, haciendo de viejita como cierva. Pero con ese tema. Sí, haciendo de cierva. O sea, un tema donde Santiago dejó saber, como cualquier otro ser humano normal que tiene un problema familiar, que no había ido a su casa, que se estaba quedando afuera y lo dijo. En un búnker, hizo todo eso, no había ido al trabajo. ¿Por qué tú estás con tu fucking jodedera, burlando, está haciendo lo que sea, cuando una cosa es lo laboral? Que si la ley de cine, la comida, la comedia, no sé qué, tu hija, tu canción musical. Otra cosa es la violencia, el lavado. O sea, ¿por qué no logras, coño, madurar? Lo de Chedi. No, no entiendo. No, lo de Chedi con Santiago es algo personal. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando una mujer no tiene marido y vive aburrida? Eso es lo que pasa con ella. Muy personal. Chedi, tiene que buscarte el novio. Ya que no lo conseguiste, buscándole el novio a mamá, tiene que buscar tu novio para que vivas una vida feliz. Bueno, Chedi supuestamente va a caer así, pero después de la pausa no va a ser solamente Chedi que va a caer presa. ¿Hay otra? Hay otra que va a caer presa, Jessica. Ay, cuidado. Vamos a una pausa y cuando regresemos, más de Jessica. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.